En Chetumal, la capital de Quintana Roo, se quiere echar a andar en el Sucha, la aplicación Sucha y más, donde serán vehículos en excelentes condiciones tipo Uber, pero del propio sindicato los que estarán prestando el servicio a la población, señaló el líder taxista Sergio Cetina Valle. Consideró que el costo podría aumentar hasta seis pesos, pero con un servicio de mejor nivel y calidad. El sistema Radiotaxi, independientemente que hay gente que todavía acostumbra a pedir Radiotaxi, hoy en día la gente joven, la gente que tiene su aplicación, pues puede solicitar también su taxi, por vía de esta plataforma Sucha y más, se va a llamar, es una primicia aquí en este programa, les adelanto, ya estamos en la fase técnica, esta semana ya estamos, porque la tarifa no sube ni se baja, la tarifa sigue siguiendo la misma en la misma plataforma, es como si pidas un taxi, nomás se cobra los seis pesos nada más. O sea, son los mismos taxistas que van a prestar el servicio, ¿no? Sí, prácticamente ya sea el Radiotaxi o los compañeros que no tienen servicio de Radiotaxi, pero sus vehículos están en buenas condiciones, aire acondicionado, bien vestidos, bien uniformados, son los que van a prestar el servicio. De todos modos, se sube a una plataforma. El líder de los taxistas en Chetumal sobrevió que el sindicato no se puede quedar atrás con este tema de las aplicaciones digitales, con aquello de la consulta ciudadana que se quiere hacer para Benito Juárez y argumentó que en Chetumal es un proyecto que se quiere echar a andar desde hace meses, poniendo vehículos nuevos con todos los servicios de comunidad y sobre todo con concesión como se debe de hacer. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.